Requisitos de capital crecientes están forzando al 48% de las instituciones financieras a salir de ciertas líneas de negocio. A medida que el costo aprieta y las regulaciones saturan el crecimiento del ingreso, las empresas deben concentrarse en las competencias principales. Los servicios de gestión y la tercerización ayudan a liberar recursos para este fin. La tercerización maduró. Los clientes ahora adquieren servicios más habilidad en todo el ecosistema financiero. El proceso de negocio, como un servicio, está ganando impulso. Ofrece economías de escala y soporte de proceso de punta a punta. El software, como un servicio, usa componentes en la nube para crear una solución personalizada bajo demanda. La computación en la nube acelera el prototipo y desarrollo de aplicaciones. La tercerización de procesos de negocio está evolucionando del aumento y sustitución de personal hacia habilidades y servicios de negocio específicos del dominio. Infraestructura de TI y servicios de gestión de aplicación ayudan a reducir el costo total de propiedad e interrupción del negocio. Alterar los requisitos de riesgo y cumplimiento exige integridad de servicio, COPC, ITIL, Lean Six Sigma, acuerdos de nivel de servicio fuertes y modelos de costo que generen mejor los picos de demanda. El proveedor correcto de servicios administrados ayuda a los clientes a aumentar la agilidad para el crecimiento, reducir ineficiencias y costo, mejorar la productividad, cortar el tiempo de inactividad e interrupción y mejorar el control de calidad. Esto permite que los clientes se enfoquen en el crecimiento del ingreso, haciendo lo que saben hacer mejor, en vez de preocuparse por la TI. Las empresas están descubriendo eficiencias de costo a través de servicio. La CEB Tower Group estima que hasta el 2015 el gasto con tercerización será el doble del gasto interno con TI. Sangard ofrece implementación flexible y opciones de propiedad, servicios administrados, servicios profesionales y desarrollo personalizado. Con Sangard usted puede direccionar las inversiones para el crecimiento, optimizar los recursos de TI y reducir el TCO y mejorar la gestión de riesgo y conformidad. Ayuda a crear mejores operaciones.